Una puerta hacia ti mismo. Llegó la hora, la hora para que abras la puerta, la puerta hacia ti mismo, para que te conozcas, para que conozcas el universo con todos sus misterios. Te invitamos a que te interiorices en la sabiduría de la vida a través de la tradición yogica con el profesor de yoga, Octav Ferkeluk. La vida está llena de misterios. El misterio más grande está en cada uno y la relación que tenemos con el universo. Así que, empecemos ahora. Hola a todos. Hoy vamos a continuar dentro de nuestro programa la presentación del texto fundamental de la sabiduría hindú, Bhagavad Gita, o así como está traducido el título de este libro, Canto al Señor. Hemos presentado la vez anterior el primer capítulo en la traducción y los comentarios de Gandhi, el gran alma, el gran modelo de la espiritualidad, que tuvo un papel también muy importante en la vida social, Gandhi, o Mahatma Gandhi, el gran alma, lo que significa Mahatma. Y en la primera, en el primer capítulo del Bhagavad Gita, hemos presentado el desaliento del gran valiente Arjuna. Y ahora vamos a continuar esta conversación principalmente entre Arjuna como héroe, como aspirante, y Krishna como maestro. Y la idea del segundo capítulo es que debido a una ilusión, el ser toma lo falso como verdadero. Por una ilusión, Arjuna fue llevado a hacer una diferencia entre parientes y no parientes. Para demostrarle que esta distinción es falsa, Krishna distingue entre cuerpo, que es el no-sho, y el atman, o el sho superior, y muestra que mientras los cuerpos son perecederos, y muchos, atman, o el sí supremo, es imperecedera y una. El esfuerzo está dentro del control del ser y no es su resultado. Todo lo que él tiene que hacer, por lo tanto, es decidir en cada ocasión su línea de conducta y su deber, y perseverar sin preocuparse de los resultados. El cumplimiento del deber con un espíritu de desapego e inegoísmo conduce a la libertad. Y estas ideas serán presentadas en, serán el tema del capítulo 2 que pensamos a presentar ahora. Sanjaya dijo, el ministro del rey ciego, que le contaba sobre lo que pasaba en la batalla. Arjuna, así vencido por la compasión y la tristeza, y con sus ojos oscurecidos por las lágrimas, Madhusudana, es decir, Krishna, el gran modelo, habló estas palabras. Y el señor Krishna dijo, ¿Cómo es posible que en este momento de peligro se haya apoderado de ti el desaliento, indigno de un noble, y que no te conducirá ni al cielo ni a la gloria? No cedas a la cobardía, oh parta, Arjuna, no es propio de ti. Sacude ese despreciable temor y levantate, oh parantapa. Merece acá mencionar que Arjuna era de la casta de los héroes, que era de un modo sumisión seguir luchando. Arjuna dijo, ¿Cómo podré yo atacar con mis flechas a Drona y Bhishma, quienes son dignos de reverencia, oh Arisudana, es decir, oh Krishna? Sería preferible vivir de limosnas antes que matar a estos venerables ancianos. Después de matarlos, no tendría sino goces manchados de sangre. Y no sé qué sería mejor para nosotros, si vencerlos o ser vencidos por ellos, porque aquí están los hijos de Dhritarashtra, y después de haberlos matado, yo no tendría deseos de vivir. Mi ser está paralizado por el miedo. Mi mente no puede discernir cuál es el deber. Por eso te pregunto a ti, dime con toda claridad, te lo ruego, cuál es mi deber. Yo soy su discípulo, guíame, busco refugio en ti. Porque no veo nada que pueda dispersar la angustia que nubla mis sentidos, aún si yo obtuviera en este mundo el poder absoluto sobre un prospero reino o el dominio sobre los dioses. Sanjaya, el ministro dijo, así en el texto, Así habló Gudakesha Parantapa, Arjuna, a Krishikesha, Govinda Krishna, y después de decir, no luchare, guardó silencio. Al que así dominado por la angustia estaba entre los dos ejércitos, Krishikesha, casi sonriendo, dirijo estas palabras. Krishikesha, es decir, Krishna. El señor Krishna dijo, y vamos a ver ahora que le responde Krishna como modelo espiritual perfecto, a las inquietudes de Krishna, de Arjuna, perdón. Te afliges por quienes no deberías afligirte, y has pronunciado vanas palabras de sabiduría. El sabio no se entristece ni por los vivos ni por los muertos. Porque yo nunca deje de existir ni tú ni estos reyes. Ni ninguno de nosotros dejará de existir en el futuro. Así como el Atman, el alma, experimenta la infancia, la juventud y la vejez en el presente cuerpo, así también recibirá otro cuerpo. El hombre sabio no se engaña por esto. Oh, Kauntea. El contacto con los objetos de los sentidos nos proporciona el frío y el calor. El placer y el dolor vienen y se van, son pasajeros. Soportalos. Oh, barata. Oh, el más noble de los hombres. El sabio que no es perturbado por esos estados, que no es afectado por el placer ni por el dolor, ese alcanzará la inmortalidad. El no ser jamás ha existido, y el ser jamás ha dejado de existir. El secreto de estas dos verdades ha sido descubierto por los buscadores de la verdad. Conoce lo que es imperecedero, lo que todo lo compenetra. Nadie puede destruir ese ser inmutable. Estos cuerpos del alma, encarnada que es eterna, imperecedera, inmensurable, son limitados, por lo tanto, lucha o barata. El que piensa que el Atman, el alma, puede matar, y el que cree que puede ser muerta, ambos son ignorantes. Esta no mata, ni puede ser muerta. Esta jamás ha nacido, y jamás muere. Ni habiendo sido, podrá dejar de ser. No nacida, eterna, antigua, no muere cuando muere el cuerpo. El que sabe o parta, que esta es imperecedera, eterna, no nacida, inmutable, ¿cómo puede ser hombre matar, o ser muerto? Tal como un hombre se quita sus vestidos usados y toma otros nuevos, así el alma encarnada abandona los cuerpos gastados y pasa a otros nuevos. Las armas no la hieren, el fuego no la quema, las aguas no la mojan, y el viento no la seca. Más allá de todo herir, quemar, mojar y secar, está el alma eterna, compenetrándolo todo, firme, inmóvil, imperecedera. No es percibida por los sentidos, ni por la mente, es considerada inmutable, por lo tanto, conociéndola como tal, tú no debes afligirte. Y si consideras que el alma está destinada para siempre el nacimiento y a la muerte, aún así no deberías afligirte, oh Mahabhajhu, es decir, Arjuna. Porque segura es la muerte para el que ha nacido, y seguro es el nacimiento para el que ha muerto, por lo tanto, no debes lamentar lo que es inevitable. El estado de todos los seres antes del nacimiento es no manifestado. Su estado intermedio entre el nacimiento y la muerte es manifestado. Su estado después de la muerte es otra vez no manifestado. ¿Qué motivo hay entonces para lamentarse, oh Barata? Algunos consideran que esta es maravillosa, otros hablan de ella como tal, otros han oído que es maravillosa, pero aún habiendo oído, ninguno la conoce verdaderamente. Esta alma encarnada en el cuerpo de cada ser está siempre más allá de todo daño, oh Bharata, es decir, Arjuna. Por lo tanto, no debes afligirte por ninguno. Y un comentario. Hasta aquí, Krishna, por la fuerza de argumentos basados en la pura razón, ha demostrado que el alma, Atman, es permanente, mientras que el cuerpo físico, A, es pasajero. Y ha explicado, bajo ciertas circunstancias, que puede considerarse justificable la destrucción de un cuerpo físico. Y eso es un engaño imaginarse que los Kauravas no deberían ser muertos porque son familiares. Ahora, él recuerda a Arjuna su deber de Kshatria. Así como le decía, Kshatria, la casta a la cual pertenecía Arjuna, era la de ser un guerrero, una de las castas de la antigua India. Las principales eran Brahmanes, Kshatriyas, Vashiyas y Shudras. Entonces, retomamos ahora el texto del libro. Y Krishna continúa. Además, considerando tu propio deber, no debes apartarte de él, pues no hay mayor bien para un Kshatriya que una guerra justa. Tal batalla, sin buscarla, es como una puerta abierta hacia el cielo que se presenta solamente a los afortunados Kshatriyas o parta. Y si tú no luchas en esta noble batalla, habrás traicionado tu deber y perdido tu honor y habrás pecado. El mundo recordará siempre la historia de tu deshonra, y para un hombre de honor, la deshonra es peor que la muerte. Los Maharatas pensarán que el miedo te hizo retirarte de la batalla y perderás la estimación de aquellos que te habían colocado en lo alto. Tus enemigos ridicularizan tus proezas y dirán de ti cosas indignas. Puede haber algo más penoso que esto. Si mueres, irás al cielo victorioso. Herederás la tierra, por lo tanto. Oh, kauntea Arjuna, levantate y lucha. Merece hacer algunos comentarios aquí. Habiendo establecido la más alta verdad, esto es la inmortalidad del alma eterna, Atman, y la naturaleza pasajera del cuerpo físico. Krishna recuerda a Arjuna que un kshatriya no debe vacilar ante una batalla que se le presenta sin buscarla. Después le muestra como la más alta verdad y el cumplimiento del deber coinciden en su oportunidad. Ahora procede a la enseñanza central del Gita. Considera iguales el placer y el dolor, ganar o perder, la victoria o la derrota, y prepárate para la lucha. Procediendo así, no cometerás pecado. He puesto ante ti el sendero del conocimiento, Samkhya. Escucha ahora sobre el sendero de la acción, Yoga. Siguiendo este sendero, te librarás de la esclavitud de las acciones. En este sendero, ningún esfuerzo es perdido, ni sobreviene ninguna desgracia. Aún un poco de este recto sendero te librará del gran miedo. La actitud en este sendero, surgiendo de un firme propósito, no es más que una, pero, para aquellos que no tienen un propósito firme, las actitudes son múltiples y sin fin. Los ignorantes que siguen la letra de los Vedas, Vedas son textos sagrados del oriente, dicen que no hay nada más. Sensuales, teniendo como meta el cielo, pronuncias, hechidas palabras que prometen el nacimiento como fruto de la acción, y se afirman en los variados ritos que se practican para obtener goces y poderes terenales. Buscando los goces y el poder, sus palabras están despojadas de sentido, y no tienen una actitud firme que pueda ser dirigida hacia la meta suprema. Y aquí, un comentario, aquí se alude a los ritos védicos, como opuesto a la doctrina del yoga establecida en el Gita. Los ritos védicos disponen innumerables ceremonias rituales con vistas a obtener méritos en la tierra y en el cielo. Estos, separados de la esencia de los Vedas y de la poca duración en sus resultados, no tienen ningún valor. Sigue las palabras de Krishna. El dominio de los Vedas se circunscribe a la acción de los tres Gunas, apartate de ellas o Arjuna. Y ahora un comentario. Gunas son constituyentes de la materia según la filosofía Samkhya. Las tres Gunas, Sattva, Rajas y Tamas, representan los modos o momentos del ser. Sattva, inteligencia, energía y masa. En el plano mental representan luminosidad o claridad, que es Sattva, acción o agitación, que es Rajas, inercia o torpeza, respectivamente para Tamas. En el plano ético, Sattva denota pureza, Tamas denota impureza y Rajas oscila entre ambos. Estos términos se aplican en la filosofía hindú para representar características o tendencias de los seres humanos y de las cosas, de su actividad y de su temperamento. Y sigue ahora la enseñanza de Krishna. En la medida en que un pozo es de utilidad cuando una inundación lo invade todo, en la misma medida son los Vedas de utilidad para un brahman que posee el conocimiento. Solamente la acción es tu obligación, jamás los frutos de ella. Que el fruto de la acción no sea tu objetivo, pero no debes evitar la acción misma. Y un comentario aquí. No debe haber propósito egoísta tras nuestras acciones, pero el desapego o la actitud de no asimilar los frutos de la acción no significa ignorarlos o desatenderlos o repudiarlos. Estar desapegado no significa abandonar la acción porque el resultado esperado pueda no ocurrir. Al contrario, es una prueba de la fe inamovible en la seguridad de que el resultado proyectado vendrá a su débito tiempo. Sigue ahora la enseñanza. De gran valor de Krishna a su discípulo preparado Arjuna. Actúa o Dananjaya, es decir Arjuna, sin apego, firme en el yoga, con la mente igual en el éxito o en el fracaso. La ecuanimidad de la mente es el yoga. Porque la acción o Dananjaya es muy inferior a la acción desinteresada o desapegada, busca refugio en la actitud de desapego. Desgraciados son los que buscan el fruto de sus acciones. En este mundo, un ser dotado de esa actitud de desapego escapa al fruto de las acciones, sean buenas o malas, por lo tanto, adhiere al yoga. Yoga es la habilidad en la acción. Porque los sabios dotados de la actitud de desapego, que renuncian al fruto de las acciones, son liberados de la esclavitud del nacimiento y alcanzan un estado libre de todo mal. Cuando tu entendimiento haya atravesado el pantano de la ilusión, entonces serás indiferente igualmente a lo que hayas oído y a lo que oirás. Y podemos ver aquí qué profunda es la enseñanza de Jita que Krishna le da a su discípulo Arjuna. Y me gustaría repetir esta última afirmación. cuando tu entendimiento perturbado por oír demasiado, es decir, cuando tú tenés un entendimiento y después asimilas nuevas informaciones, descanse firme e inmutable en la concentración, es decir, podés focalizarte en un estado de relajación, podés orientar tu atención, entonces, es decir, tenerla focalizada en un estado de meditación, entonces habrás alcanzado el yoga, es decir, el estado de total equilibrio, el estado de perfección, una concentración que viene desde un estado de focalización de la atención y a la vez una relajación perfecta. Y este estado es el yoga, el yoga de la acción. y con eso vamos a pararnos ahora aquí y vamos a continuar con el comentario y la presentación del segundo capítulo del Bhagavad Gita en la siguiente emisión. Muchas gracias por su atención. Conócete a ti mismo y conocerás el universo con las leyes que lo animan. Es el mensaje eterno para todos. Para que te conozcas, el yoga te ayuda a abrir la puerta espiritual hacia tu alma. Un programa de reflexión espiritual basada en la sabiduría antigua del yoga con el profesor de la especialidad Octav Ferkeluk. Para consultas está disponible la página web www.yogaesotérico.com Podés enviar allí tus reflexiones al tema presentado. Fue una puerta hacia ti mismo. Transmite LTD-19 Radio Venado Tuerto en las frecuencias de 1460 kHz onda media y en LRI 400 101.3 MHz frecuencia modulada con estudios y administración ubicados en Avenida K6 642 en Venado Tuerto provincia de Santa Fe República Argentina